¿Cómo están? ¿Bien? ¿Y tú? Yo creo que por ahí ya se está cocinando algo. Bueno, ¿verdad? Porque ya veo todo el enlace de me caigo de risa. Sí, estábamos ensayando y ya el lunes empezamos a grabar la nueva temporada, entonces muy felices. ¿Qué sorpresas vienen, muchachos? ¿Por qué? Hay juegos nuevos, nuevos batidillos, ¿qué les contamos? Y juegos muy divertidos. Ahorita estuvimos ensayando todos los juegos que no conocemos para familiarizarnos y están bien chidos. ¿Qué temporada viene siendo? La 10. Eso significa que el público siempre los ha cobijado, ¿no? Sí, pues el público siempre y en redes sociales lo vemos, cómo nos escriben. En cuanto termina una temporada nos escriben que ya quiere la siguiente, entonces pues esperemos que cuando acabe la 10 también nos pidan la 11. Oye, y aparte de que se nutren unos a otros porque obviamente ya se conocen de tantos años, entonces ya hay más confianza de jugar la bromita, el empujoncito, el pastelazo. Siempre ha habido la confianza y el gandallismo. Oye, ¿y el productor sigue siendo el mismo? Sí, no, 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 está Lalo, está toda la producción, los mismos estamos, muy contentos. ¿Son arriesgados un poquito más los juegos? ¿Son más divertidos? ¿Qué son cosas sin espolear a la mente? Eh, no son arriesgados porque ya estamos más rucos. Exacto, ya no aguantamos Tanto golpe Pero son juegos muy divertidos Hay muchos juegos de improvisación Muchos otros juegos que estuvimos ahorita ensayando Por estos pasuachas Ya sabes, como de la onda Del tortillazo, de los huevazos Cosas así de tocar a ciegas No, ahorita no Hasta ahorita no Oye, también por otra parte Hace unos días tú posteabas algo en tus redes sociales ¿Qué fue lo que pasó? Si nos pusieras explicar un poquito No sé si fue relacionado a un video Que tú subiste para Pedir a la gente que votara O algo así Hace unos semanas que todo el mundo En lo que sí subió uno de si preferían quesadillas O tacos Sí, pero pues es que Las quesadillas llevan queso Fue mucho Es que la gente anda alteradilla Pero no, era nada más Era una broma Oye, y el elenco sigue el mismo Hablando de esas Y regresa nuestro amado Lechuga Y a todos los demás los mismos Oye, y aparte de esto Pues hay teatro que viene Sí, justo hoy Al rato tengo mi estreno en el libanés O sea, bueno, ya llevo haciendo varias funciones Pero este, ya va a ser atrapados Pero ya hoy va a ser mi estreno oficial ¿Cómo se siente? Pues está tan bien Ay, bien Súper contenta Es una obra preciosa Una obra preciosa Divertidísima Tiene una combinación de cosas que me gustan Esa sangre Este Misterio Y diversión ¿Cómo lo haces para tener siempre esa buena energía Y el público que vaya a ver la obra? Sí, sí, sí Pues estamos en el teatro libanés Atrapados Estamos alternando el teatro con otra producción Que se llama La Ternura Entonces siempre hay teatro bueno en el libanés Entonces láncense Pues vamos a estar al pendiente de este gran proyecto Muchas gracias Muchas gracias chicas Bye Bye